En los 55 minutos, el gobierno de Trescantos se ha marcado mejoras en 10 áreas diferentes para realizar durante este año 2018. Entre ellas, conseguir unos barrios totalmente accesibles mediante obras para quitar las barreras arquitectónicas, es de lo que se ha hablado esta mañana en una rueda de prensa a la que ha acudido nuestro compañero François Congosto. ¿Qué tal, François? Muy buenas tardes. Bueno, la primera que ha hecho el gobierno tricantino en lo que va de año. Ha querido, sobre todo en estos primeros momentos de 2018, marcarse una serie de retos en 10 áreas. Y sobre todo que van a mejorar la accesibilidad en el pueblo y también mejorar instalaciones que utilizan a diario los vecinos, por ejemplo, deportivas, pero también de otros servicios, por ejemplo, centro de empresas. La prioridad prioritaria, por así decirlo, sería la de la remodelación de los sectores, un reto que se comenzó hace 10 años con el gobierno de José Folgado y que se continúa este año con otras nuevas remodelaciones para mejorar pavimentación, eficiencia energética, también sustituir elementos como escaleras que limitan la movilidad a algunos ciudadanos. Vamos a escuchar a Jesús Moreno, alcalde tricantino. Por la parte, tenemos y continuamos con la remodelación de los sectores. Vamos a dedicar por cerca de un millón y medio, un millón trescientos mil euros, a la continuidad de la remodelación de sectores. Como saben, estamos trabajando, ya casi finalizando, el sector foresta. Estamos trabajando también y prácticamente concluyendo también el sector escultores. Hemos comenzado la primera fase del sector pintores y concluiremos también el sector oficios. Nuestro objetivo es empezar también el sector este año 2018, concluir el sector oficios y iniciar el sector y tratos. Y también en febrero comenzaremos la finalización, la última fase del sector pueblos. Hay un compromiso claro con los vecinos de Tres Cantos. Creo que fue el principal compromiso que adquirí con todos los vecinos de Tres Cantos, que es la remodelación prácticamente total de todos los sectores de Tres Cantos. Esta mañana el alcalde también ha destacado el soterramiento de contenedores, una iniciativa de la que fue pionera Tres Cantos hace diez años, se comenzó hace diez años a los contenedores de basura dejarlos bajo tierra, para evitar el impacto visual, también los olores. Y bueno, dice el alcalde esta mañana que con los sectores que se van a completar este año, pues se va a llegar al 90% de la ciudad de ese soterramiento. Por otro lado, también los vecinos del residencial El Pinar, que es una organización situada en la entrada sur al municipio desde la M607, también van a ver este año cómo se hace una nueva instalación deportiva, para los vecinos de esa zona. El alcalde recuerda que ha sido un acuerdo, por cierto, entre Partido Popular y Ciudadanos. En este residencial El Pinar también tenemos un compromiso, también con los vecinos, nos hemos reunido con muchos de ellos y también serán mejorados. Estamos esperando también, como saben, en el residencial El Pinar hay un desarrollo urbanístico de un propietario privado que tiene que hacer unas mejoras y tiene que cedernos unos espacios. En Palero vamos a seguir trabajando para mejorar la iluminación, para mejorar el pavimento, para mejorar las aceras, para mejorar y ampliar los espacios para aparcar, y también la nueva instalación deportiva que también construiremos en el residencial El Pinar. En definitiva, es el modelo de ciudad que pusimos en marcha hace 10 años, de mejorar todas las zonas de Tres Cantos. Y también durante 2018 va a ser protagonista la previsible inauguración de una instalación deportiva en el Nuevo Tres Cantos. Es una ciudad deportiva que se ha hecho a través de una concesión con una empresa privada, Body Factory, y que prevé el alcalde que esté lista para primavera de 2018. No obstante, habrá otras obras en instalaciones deportivas, como por ejemplo el cambio de césped artificial en el campo del polideportivo de la luz, o también la mejora de vestuarios de piscinas de verano y embarcaciones, entre otras. Tampoco hay que olvidar, por cierto, 400.000 euros para obras de mejora en colegios públicos. Y tampoco esos huertos urbanos tan esperados. Sí, huertos urbanos que estarán listos para primavera. Y de hecho, el alcalde tiene la previsión de que, una vez solventados determinadas situaciones burocráticas, de publicación de las normas para acceder a esos huertos urbanos, los ciudadanos que quieran empezar a cultivar sus tomates, sus pimientos, lo podrán pedir, podrán pedir estos huertos en marzo. Nos vamos, atentos, como siempre, a lo que les contamos aquí, porque se enterarán en Onda Cero Madrid Norte, como de muchas otras cosas, de esos desfibriladores en los juzgados de Colmenar Viejo que se han probado esta mañana por parte del consejero del área, pero que no les ha dado tiempo a contárselo. Mañana se lo ampliamos. Hasta mañana a las 12 y media. Feliz tarde, miércoles.